Luis Matos, dirigente de los Leones del Escogido, consiguiendo una victoria sumamente importante, forzando a dos juegos extras de un equipo que hace unos días mucha gente lo daba por eliminado y hoy estamos luchando por un pase a la serie final. Ante todo la sensación de conseguir esta victoria hoy, para luego hablar de qué podemos esperar para esos dos partidos. Podemos hablar de las sensaciones que estamos pasando por los últimos tres días, que han sido juegos contra la pared, que tenemos que ganar cinco juegos corridos para poder pasar a la final y yo creo que los muchachos responden de esa manera y por eso ese refrán de duros de matar, ya sé por qué se lo han proclamado por años anteriores, porque lo estoy viviendo hoy día. Luis, ¿qué es lo que ha funcionado en este juego, en los dos anteriores, respecto a los demás partidos del round robin que hemos podido conseguir estas victorias? El picheo abridor, el picheo abridor cuando tira o intenta tirar seis innings. Tuvimos a Carrillo con nueve innings, tuvimos a Cubia con siete innings ayer, tuvimos a Luis Cruz con casi seis innings. De verdad que eso nos ayuda a utilizar el bullpen de la manera correcta y no cansarlo. Al principio los abridores no llegaban a muchas entradas y teníamos que utilizar el bullpen muy temprano y yo creo que esa ha sido la clave en estas tres victorias corridas. Mañana con las Águilas en el primero de dos partidos extras, ¿qué esperar para ese encuentro? Nada, dos victorias, de verdad que estamos contentos de la victoria de hoy, pero sabemos que no hemos terminado todavía.